Aquí mi Willy, mi Willy, comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Falsguys Y en este caso he encontrado un vídeo que son los momentos más WTF, ¿no? Más que demonios, podría decirse, dentro de este juego que bueno, ahora lo está petando tanto Así que nada, vamos a reaccionar a ver qué tal y qué cositas ocurren, ¿vale? Hablan clips con mejor calidad, otros con peor calidad, porque al final seguro que la mitad están extraídos de Twitch Así que nada, vamos a ver, le quedan 10 segundos para coger la cola Ojo que la han cogido Ojo, que se ha escapado en notas Dos segundos, un segundo Se la quitan el último segundo, tú ¡Lol! ¡Qué suerte, eh! ¡Qué bueno! Vamos a ver aquí, 23 clasificados de 30 Buah, salió el garete Vale, 23 todavía de 30, 27 de 30, solo que tienen que llegar 3 más y... ¡Ojo! ¡Qué demonios, tío! ¿Se puede tener más suerte que este tío? Se está escojorando y no me extraña, tú ¡Qué suerte! Vale, a ver este por aquí, 0 y 32 Es la segunda vuelta, ¿no? La segunda fase Vamos a ver si lo consigue A ver, cuidado ahí, uh, cuidado que le da la bola Verás tú, le van a empezar a dar las bolas y no va a poder pasar algo así No, le da 19, 20, 22 de 32, no llega Sí, sí llega Sí llega, ¿no? 27, uy, apurado Uh, le da, cuidado 32, le da Y no llega ¡Qué mal! ¡Qué faena, tío! ¡Que llega, que llega! ¡Qué rabia, tío! Ha pisado justo ¡Uh! ¡Qué rabia! ¡Qué rabia! Ha pisado justo donde no era A ver, Tastin No puede ser No puede ser No No puede ser Se puede tener más suerte Y ya está Y ya está Clasificado para el final, ¿sabes? ¿Qué demonios, tío? A ver, 4 de 11 Está viendo a la compañía Oh Eliminado, ¿no? Pues si te caes por ahí Creo que te elimina Si no me falla la memoria Ah, encima lo está viendo el espectador Eso es el karma Eso es el karma ¡Qué potra, tú! ¡Qué potra! ¡Qué potra! Vale, lo más increíble Es que los amarillos Ya estaban clasificados Eso yo creo que es lo más increíble De todo un clip ¡Qué potra! ¿Se cae? No, no, está expectando Está expectando A ver Me encanta esta skin Me hace mucha gracia No llega, ¿no? No Vale Digo ¡No! 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 ¡No puede ser! ¡No puede ser! Eso lo tengo que cobrar A ver No puede ser ¿Y quién se ha caído? ¿Una FK? ¿Se ha caído por...? ¿Tiene que ser una FK? Se ha tenido que caer por el agujero De una FK 100% Dios, qué mala suerte Tú Qué mala suerte A ver, está Está por ahora que al final El único difícil No Vale No Puff No Madre mía, tú Madre mía, qué tensión No puede ser Dios ¿Qué dices? Y sobre... No Ostras La última Es la última Vale, suyo 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 Eso me pasó a mí también Eso me pasó a mí también Y creo que es por ping Porque debe de estar jugando en otro servidor o algo O él o este Este me pasó a mí Y da una rabia, tú Da una rabia increíble Uy, madre Otro Tío, si yo quiero... Tengo que forzar eso A ver si me pasa Es buenísimo, ¿eh? Ha sido más épico el del otro Que ha entrado directamente Del batazo Pero, ostras Uy, se cae Mira Mira ¿Por qué no me pasan a mí estas cosas? A mí solo me pasa lo malo Lo que le ha pasado al de antes Mira, es que estoy celebrándolo En plan A ver el webin este ¿Qué? Y ya está Y ya está Así es como reacciona el hombre Alucino Claro, esto es recto Cuando solo quedan dos Esto es recto siempre Ojo ¡Ya! ¡Qué rabia! Ese es el compi, ¿no? Ah, el compi ha llegado Va a empujar Ojalá te salga mal, tío Por karma Ahí Por karma Lo dice hasta bien Es el karma Pero absoluto Qué suerte No tenía ni idea De dónde tenía que saltar Y notas Para los directos Para los directos Tengo que hacer yo cartas Este juego Porque puede ser muy gracioso Pero tenéis que jugar Con los ojos cerrados O sea, si es así Ojo Llega Vale, vale Podéis saltar De ahí, ahí De ahí, ahí En el estado concentrado Al pavo Ahí, ahí No me extraña Puede, puede Le están haciendo el circuito Ahí está Tiene el circuito Él no llega El otro no llega Qué bueno Qué bueno, qué bueno Qué bueno, qué bueno Qué bueno Dios, Dios, Dios Cómo los ha cerrado No, no, la gallina Cómo los ha cerrado Qué buena A este también No Qué mala suerte Qué mala suerte Otro, otro Tío Qué potra tiene la peña Y ahí sube Tú tranquilo ¿Sabes? Nada Me encantan Los monedos Venga ya, tío O sea Dos veces Tío Luego a mí me eliminan Por cualquier chorrada ¿Sabes? A ver Cero de seis Está el último O prácticamente el último A que se la juega Saltar y es por la derecha O algo así No Porque no se la juegan Si no Claro Ahí está Qué suerte Además Eran las dos piezas Qué suerte No Dice Nunca me caigo en esta Y se cae Qué rabia Ah, que ha ganado Cómo que ha ganado Cómo que ha ganado Esto es como lo de la corona Antes Al final de lo de siempre Este juego No está pensado Para tener la repercusión Que iba a tener Entonces también Es posible que tenga Bastantes fallos A nivel de servidor Le batea otra vez Qué demonios Qué demonios De hot dog save me Dice Vale, a ver Lo lleva bien Lo lleva bien la piña Seguro A que gana el tucán Porque toca detrás de él Le va a pasar lo mismo Que al otro Es que esto a mí también Me ha pasado Esto es algo bastante normal Es que Yo reaccioné igual Es que eso yo no sé Tiene que ser por el pin Si no, no lo entiendo Bueno Tremenda reacción Espero que os haya gustado Muchísimo, gente Si os ha molado Pues nada Podemos reaccionar a hackers A más momentos What the fuck Y de todo Espero que os haya molado muchísimo Nos vemos en el próximo vídeo, gente Chao, chao Chau 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 ¡Gracias!